¿Qué es la Biblia? La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad. Su autor es Dios mismo. Su verdadero intérprete es el Espíritu Santo. Y su tema central es Jesucristo. Fue creada en un periodo de 1.600 años y fue escrita por cerca de 40 escritores inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, la Biblia ha dividido la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Los lenguajes originales del Antiguo Testamento son el Hebreo y el Arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. La Santa Biblia se ha traducido aproximadamente a más de 2.092 lenguas y dialectos. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo y, a la misma vez, el más robado. En la Biblia encontramos la mente de Dios, el estado espiritual del hombre, el camino hacia la salvación, el destino eterno del pecador, la libertad y gozo de los creyentes. Su doctrina es santa, su mensaje es divino, sus historias son reales y su palabra inmutable. La Biblia es el mapa para el perdido, el compás del piloto, la espada del soldado, los estatutos para el cristiano. En ella el pecador es restaurado, es rescatado de las llamas del infierno y da esperanza de salvación por la eternidad. Jesucristo es su tema principal, salvar al mundo, su objetivo, llevarnos a la gloria de Dios, su propósito. Ella alimenta nuestra mente, reina en nuestros corazones y guía nuestros caminos. Léela cuidadosamente, frecuentemente, con fe, en oración. La Biblia es una mina de tesoros, saludable para el alma. Da la verdadera felicidad al hombre. Nos enseña las más altas responsabilidades. Nos comisiona el trabajo más grande. Nos revela el mensaje más sagrado. Léela. Apréndela. Vívela. Compártela. Vívela. 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 Vívela.